Tres ejes fundamentales, 27 programas y un plan de acción le permitieron al área metropolitana impactar de manera positiva las condiciones de vida de los habitantes del Valle de Aburrá. Para este periodo, el plan de inversión del área metropolitana alcanzó el billón 750 mil millones de pesos invertidos en temas de competitividad y sostenibilidad ambiental. Aportamos a la movilidad sostenible con el programa Encicla, que se transforma en un programa donde piensa también en las personas que tienen movilidad reducida, la llegada de las bicicletas electroasistidas, la expansión a los 10 municipios del Valle de Aburrá, la gestión catastral como una nueva competencia de nuestra entidad. Uno de los aspectos a destacar, según lo expresado por el director Juan David Palacio, es la mejoría de la deuda pública, la cual bajó en un 35% al impactar proyectos como el Centro para la Atención de Fauna Silvestre Rescatada y Entregada de manera voluntaria. Adicionalmente, diversos proyectos de infraestructura hospitalaria, como el Manuel Uribe Ángel, que notablemente va a permitir fortalecer la capacidad hospitalaria en el sur del Valle de Aburrá y también en el occidente del departamento. Estas son acciones que notablemente han mejorado las condiciones de vida de los habitantes. Entre las obras de mayor impacto aparecen el Parque de Artes y Oficios en el norte del Valle de Aburrá, que permitió la generación de nuevo espacio público y la restauración de la Casa Consistorial de la Estrella, que recuperó 172 años de historia, el Teatro Caribe, en Itagüí, el Puente de la Ayurá, Indoamérica y la Regional.